Chon a todos, aquí Jovis trayéndoles el desempaquetado, revisado del... adivinen que exacto The Revenge of the Dreamer 2 y en fin eeeh que será esto, que será en fin viene con solamente 9 canciones de... de 9 canciones además viene con una canción nueva de J. Cole, que ya no es tan nueva pero en fin la verdad, se los recomiendo que está de puta madre portada muchos dicen que creo que este era un basquetbolista, pero es el ingeniero de audio de J. Cole J. Cole ahí está The Revenge of the Dreamers 2 eeeh supuestamente es como dicen que esto le representa literalmente lo que él es como que el es como que tanto vale un sueño el sueño de un dólar como que el sueño de un dólar solo tiene el sueño y un dólar que es lo que supuestamente representa que yo entendía también como que está solo estamos usando dinero ven sudor por el cansancio y todo pero en fin eeeh es eso esto ya se los enseñe mmm esto eeeh la parte de atrás del tracklist supuestamente esto que está aquí es este como se podría decir esto eeeh lo que está atrás la parte de atrás supuestamente es que representa lo que pasaron ellos pues supuestamente este fue grabado mientras hacía el tour de este de Forest Hills Drive eeeh aparte lo grabaron ahí mientras eso mientras eso pasaba aparte supuestamente es como una introducción o es como que está introduciendo a esos güeyes los nuevos que es una nueva introducción a los nuevos artistas que firmó J. Cole a su sello Dreamville y aparte eeeh supuestamente como que es como que este es como que una una nueva jornada que va a empezar como un no sé cómo explicarles ah como que una nueva una nueva historia una nueva aventura y si les gusta esto pues lógico les va a gustar los nuevos álbumes que vienen de de Dreamville ahí está camino me gusta oigan me gusta tiene simplicidad que mierda a veces viene luego vienen pinches metidos estas cosas ah mmm dejen ver si puedo sacar este que la parte de atrás se ve interesante si lo puedo sacar creo se preguntan por qué se ve interesante es por esto esto por eso se ve interesante después voy a poner esto que no sé cómo se pone lo quité pero no sé ni puta idea cómo se pone vamos a ver esto que nos interesa me gusta también está J.Cool bueno esto me recuerda al disco de Shady Fifteen donde sacaron eso ahí está escrito por quién por el J.Cool y todos los demás tenemos al bass tenemos al bass ahí están las letras porque quieren verlas tenemos Cagebird con el omen ahí está has también es que me gusta hablar de bass ahí está por quién fue escrito y todo ahí está ahí está y la última página aquí está y aquí no sé si pueden verla bien perdón no se pueden ver ahí con la talla atrás y la ahí está los créditos también otros créditos y eso es todo lo que trae este disco Revenge of the Dreamers 2 la verdad está bueno mi canción favorita de todo este disco es la de la primera por supuesto J.Cool no cabe duda prácticamente eso es todo de este disco y como dije voy a ver cómo componer esta cosa que ya nos cierra en fin y nos vemos en la próxima y ahí veo cómo compongo esto porque ni modos y chao chao y ¡Suscríbete al canal!